Hoy les presento el curso cómo aprender análisis fundamental para invertir mejor donde aprenderás todos los secretos sobre análisis fundamental para que vos puedas aplicarlo a tu análisis individual para ganar más con menos. Registrate el link que te dejo en el primer comentario y en la descripción. Nos vemos. El 1 y 2 de julio pasado, cuando muchos ponían el foco en activos del exterior, nosotros en el mercado local a través de dos jugadas para invertir poco y ganar mucho. Compramos opciones financieras, CAL, de transportadora de gas del norte y Transener. ¿Y por qué? Pues según nuestra opinión se acercan las puntas en la discusión de la deuda y parece prevalecer la impresión en el mercado de que la distancia entre Argentina y los bonistas se achicó en forma considerable o habría voluntad de achicarlo en los próximos días. Y hoy se va cumpliendo nuestro pronóstico, pues la nueva oferta del gobierno recibió el apoyo político de Washington y sorprendió a Wall Street por sus condiciones, lo que hizo bajar el riesgo país y hacer aumentar el marval. Nosotros te lo dijimos, pues son inversamente proporcionales cuando uno sube, el otro baja. Siempre fue así y vos lo tenés que saber. Repasemos la jugada que hicimos el 1 de julio pasado contra portadora de gas del norte. Lo que vamos a hacer es comprar un derecho a comprar, no una obligación, acciones de TGN pagando una prima. Entonces, como estimo que el mercado subirá, como así también la volatilidad, si al vencimiento el papel subió, como surge del análisis antedicho, ejecutaré la opción financiera. Y si no, perderé la prima abonada. Jugada que se observa en el primer cuadrante gráfico que explicamos ampliamente en el webinar de opciones financieras. Entonces voy al mercado y busco las opciones disponibles en el panel de transportadora de gas del norte y buscaré las de menor precio de strike o de ejercicio y las que tengan menor prima a abonar, pues quiero invertir lo menos posible. Y en este caso seleccionaré un derecho a comprar 5 lotes o 500 acciones a 36 pesos pagando una prima de 3,30 pesos por papel. Repasemos lo que estamos haciendo. Hoy compré un derecho a comprar acciones de transportadora de gas del norte a 36 pesos, pues creo que el mercado subirá, pues el riesgo país bajará por un arreglo de la deuda. Y por otro lado, el papel tiene un amplio margen de seguridad, pagando una prima de 3 pesos con 30 centavos por papel por un derecho que puedo ejercer desde mañana mismo y en los 52 días subsiguientes hasta su vencimiento que opera el 21 de agosto próximo. Ahora supongamos que el precio del papel en el periodo antedicho llegara a valer 56 pesos, nada descabellado por cierto, pues en agosto del año pasado cotizó a 80 pesos. Entonces suponiendo que se ejerce el 21 de agosto fecha de vencimiento de la opción financiera, le compro las acciones a quien se obligó a vendérmelas y le sumo mi costo inicial, que en este caso es la prima pagada, que son 1.650 pesos. Pero las acciones las vendo en forma inmediata al precio de mercado, ingresándome 28.000 pesos con un resultado neto de la operación de 8.350 pesos, retorno que me significa haber ganado un 406% neto, pero solo en 52 días, lo que equivale a un 2.850% anual. Pero hoy esta noticia provocó un aumento sideral de las primas de las opciones, con lo cual para que vos aprendas cómo funciona esta alternativa de inversión, decidimos cerrar la posición. Es decir, vendimos una obligación a vender cobrando una prima, prima que hoy estaba por las nubes. Entonces ingreso al broker, me posiciono en la opción de compra call y la vendo al precio de mercado. Obteniendo en este caso un reto de mercado, retorno del 116%, pero solo en 7 días, lo que equivale a un 6.000% anual. Recordá que queremos que aprendas a invertir como un experto, por eso anotate al webinar de Opciones Financieras, cuyo link te dejo en descripción, y visita el temario del curso, que es fijo en primer comentario y en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!